Siempre he buscado Una melodía que en mí encuentre Ese sentimiento que me hacía falta Para poder sonreír Hasta que te conocí Tú me enseñaste lo que es el querer Tú me inspiraste Y en ti puedo ver Que en tus palabras, risas Me puedo perder Tu voz tiene el poder No es algo que busque por radio El sonido que cambia mi humor Y me hace volar tan alto Tú, mi bella canción Haces que vuelva a soñar Y que no quiera aterrizar Mi corazón te dice Ven, solo contigo quiero estar Con solo mirarte Ya sé que ya empiezo a vivir Nunca te vaya hacia aquí No es algo que busque por radio El sonido singular de tu voz Y me hace volar tan alto Tú, mi bella canción No es algo que busque por radio El sonido que cambia mi humor Y me hace volar tan alto Tú, mi bella canción Tú, mi bella canción